¿Alguna vez se preguntaron qué marca de batería estuvo a los mejores bateristas de la historia como Endorser representando a cada empresa? Si quieren saber la respuesta los invito a ponerse cómodos y adentrarnos en un nuevo video para todos ustedes y para el canal. Bueno a la gente como andan como siempre contento de traerles un nuevo video y como anticipé en la intro, hoy vamos a estar viendo qué marca de baterías auspició a los mejores bateristas de toda la historia y reconocer cuál fue la que más bateros icónicos tuvo bajo su esponsoreo. Muchas veces escuchamos la pregunta ¿cuál es la mejor marca que construye baterías o cuál es la mejor marca de baterías? Como siempre digo es una cuestión de gustos y no creo que haya una mejor que la otra, por algo son líderes del mercado baterístico. Sin embargo si no les satisface mi respuesta me parecía una buena idea a modo de entretenimiento que analicemos cuál es la mejor marca de acuerdo a los bateristas que utilizaron sus baterías. Obviamente nos vamos a basar en leyenda del instrumento de distintos estilos. Les anticipo que antes de empezar a armar este video yo más o menos ya sabía cuál podía ser la empresa que gane por un amplio margen. Luego en la caja de los comentarios me gustaría saber si ustedes también acertaron. Dicho esto y para no aburrirlos más arrancamos. Primero aclaro que para hacer este podio tomé como referencia la lista de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos confeccionada por la prestigiosa revista de música Rolling Stones. Es decir que los bateros que aparezcan a continuación, que fueron esponsoreados por cada empresa, la gran mayoría fueron tomados en base a este top confeccionado por dicha revista. Arrancamos por orden alfabético, así que la primera firma a presentarles es la empresa estadounidense DW Drums fundada en 1972 por Don Lombardi. Cabe aclarar que en sus primeros años no diseñaban baterías, ya que su primer producto fue una banqueta que se adaptara a la altura de los bateristas ideado por el propio Don Lombardi. Este sería un punto de inflexión, ya que el éxito que obtuvo este producto le permitió a DW adquirir todo el inventario y capital físico de las baterías Camco, marca que hoy en día se puede apreciar su influencia en las torres u orejetas redondas que sigue produciendo DW. Luego diseñaron el pedal para bombos 5000 series, siguiendo con los doble pedal y soportes para platillos, especialmente el hi-hat. Aprovecho para dar mi opinión de que aparte de hacer excelentes baterías, me parece que DW diseña hace ya varios años el mejor hardware ya sea pedales, soportes de platillos o banquetas. Finalmente en el 2000 crea una segunda marca la cual conocemos hoy en día como PDP y en el 2015 adquiere la licencia de reconocidas empresas norteamericanas como la mismísima Gretsch, LP Percussion, Gibraltar Hardwares, entre otras. Una vez que conocimos un poco de su historia, hay que decir que en base a la información que encontré, el primer baterista en ser endorser oficial de DW fue el gran Tommy Lee de Motley Crue allá por fines de los 80. La lista sigue con una de sus recientes y llamativas incorporaciones, como es el genio del grupo Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, la leyenda del jazz Tony Williams, el difunto Neil Peer de Rush, el magistral Terry Bocio con sus ya conocidas baterías colosales totalmente custom, Dave Grohl, Scott Travis, Alex González de Maná, otro legendario baterista de rock como Gene Sherbaker de Cream, entre otros. Para cerrar con DW, el hecho de que usen sus hardware bateristas que están auspiciados por otra marca, como por ejemplo Nikon McGrane que usa un pedal simple DW9000 siendo patrocinado por Sonor, sin dudas es un punto o aspecto que suma mucho. Aprovecho y les recomiendo este video que hice junto al colega Aaron, que es Drum Doctor y tiene una DW y nos cuenta si realmente son las mejores baterías del mundo o hay mucho marketing atrás de ellas en base a su experiencia como usuario DW. Ahora pasamos a la F y encontramos a la marca estadounidense Phibes, fundada en 1966 y cerrada en 1994. Si bien la gran mayoría no sabrá mucho de esta compañía, es bueno recordar que fue una de las pioneras en fabricar baterías de fibra de vidrio y de acrílico transparente. Sus representantes más emblemáticos fueron la leyenda del jazz Barry Rich y el maestro Billy Coban para sus shows con la Mahavishnu Orquestra. Claramente no son muchos los bateristas famosos que estuvieron esponsoreados por esta marca, pero el haber tenido dos íconos del instrumento como Barry y Billy, sin dudas es un gusto que muchos no se pudieron dar. Llegamos a la G y aparece otra empresa mítica en cuanto a baterías, como es la firma Gretsch, fundada en Brooklyn, Nueva York en 1983. Se puede decir que a menudo se vincula esta gran compañía principalmente con el jazz, debido a que bateristas icónicos del estilo como Max Roach, Tony Williams, Art Blakey o Elvin Jones fueron parte de la familia Gretsch. Pero eso no es todo, ya que del ambiente del rock, algunos de sus representantes más conocidos son el difunto Charlie Watts de los Rolling Stones, Taylor Houskin de Foo Fighters, el maestro Phil Collins, Matt Sorum, Brad Will, Mitt Mitchell, baterista de Jimi Hendrix Experience y sin olvidarnos de los reconocidos sesionistas Vinnie Colayuta y Jess Porcaro. En resumen, creo que Gretsch, con los antes mencionado, se empieza a colocar por sí sola en el podio de este video. Ahora es el turno de la legendaria compañía Ludwig, establecida en 1909. Si bien tuvo un gran éxito en sus inicios, el avance global de la marca se produciría el 9 de febrero de 1964, cuando los Beatles hicieron su histórico debut en el programa televisivo estadounidense Dead Sullivan Show. El logotipo Ludwig, en el parche resonante del bombo de Ringo Starr, pudo ser visto por una audiencia de 73 millones de personas. Esta gran publicidad para la compañía dio como resultado que las ventas se duplicaran rápidamente a 13 millones de libras, lo que llevó a que la producción aumentara trabajando 24 horas al día los 7 días de la semana, convirtiéndose Ludwig en el principal fabricante de América del Norte durante 20 años. Claro, eso no es todo, porque también tiene y tuvo dentro de su lista de artistas famosos a otras leyendas como John Bonan, el antes mencionado Barry Rich, Ian Pace, Alex Van Halen, Joe Morello, Ginger Baker, Mitch Mitchell, Vinny Colayuta, Roger Taylor, Bill Ward, Neil Peart, Keith Moon y así podría estar varios días más nombrando. Hasta Kiko estaba auspiciado por Ludwig cuando tocaba en la vecinda con su bombo de 26 pulgadas. ¡A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3! Y llega el turno de Mapex o Mapex en español. Siempre pensé que esta marca fue de bajo perfil o que no pudo ponerse a la par de la competencia como Pear, Tama, DW o Sonor. En su lista de artistas actuales más conocidos encontramos a Kiles Prister, Chris Adler y Don Famularo. En el pasado también fueron parte de Mapex la alemana Annie Caniles y los antes nombrados Billy Cobham y Terry Bossio. La próxima firma a presentarles es la marca japonesa Pear, fundada en 1946 en la ciudad de Tokio. Como dato de color, la primera batería profesional presentada por esta firma fue en 1966 bajo el nombre de la serie President, la cual hace poco fue puesta a la venta nuevamente como una especie de reedición. Dicho esto, los mejores bateristas que fueron y son parte de esta compañía, en base a la lista de la Rolling Stones, son el legendario Ian Pace, Jeff Porcaro, Chad Smith, Tommy Lee y Dennis Chambers. También merecen ser destacados otros endorsers muy famosos como Mike Mangini, el difunto Joey Jordison y Marky Ramon. Con respecto a la firma inglesa Premier, fundada en 1922, también tuvo bateristas super legendarios que representaron a la marca como Ringo Starr en sus primeros años con los Beatles, Keith Moon en toda su carrera junto a The Who, la leyenda del jazz Elvin Jones, el maestro Phil Collins y Mitt Mitchell en sus comienzos junto a Jimi Hendrix. Ahora pasamos a la letra S y encontramos dos marcas muy reconocidas. Por un lado Slingerland, fundada en 1912 y que suma muchísimos puntos ya que dentro de su familia baterística, sponsoreó ni más ni menos que a tres leyendas del jazz y el instrumento como Barry Rich, Gene Krupa y Louis Belson. También dentro del rock, bateristas como John Bonham, Carmine Apis y Neil Peart utilizaron Keith Slingerland durante una época. Siguiendo con la S, llegamos a la compañía alemana Sonor, fundada en 1872, la cual tiene dentro de su lista de patrocinios a grandes bateristas como Danny Carey, Steve Smith, Nico McBrain, Benny Greb, Thomas Hawk, Phil Root y Tommy Lee en sus inicios. Hasta el día de hoy, sigo debatiendo con colegas que actualmente, y a mi parecer, Sonor está en el top 3 de fabricantes de baterías. Ahora sí, para ir terminando con este video, nos adentramos en las últimas dos marcas a destacar. Pasamos a la T y encontramos a la empresa japonesa Tama, fundada tras la Segunda Guerra Mundial y la época de la reconstrucción en 1962. A esta empresa se la suele asociar más que nada con estilos duros como el rock y el metal. Esta teoría probablemente sea cierta, ya que algunos de los bateristas que representaron o representan a esta compañía fueron Lars Ulrich, Dave Grohl junto a Nirvana, Dave Lombardo, Mike Pornoi, Bill Brufford, Neil Peart, Stuart Copeland y Bill Ward. También tuvo dentro de su lista de artistas al ya varias veces mencionado Elvin Jones. Sin dudas, el currículum de músicos que posee Tama sería la envidia de muchos de sus competidores. Y finalmente llegamos a la última marca a destacar en esta lista. Si se quedaron hasta el final se los agradezco mucho. Sin más que decir, pasamos a la Y y encontramos otra firma japonesa como es Yamaha, creada en 1967. En este caso vamos a encontrar pocos bateristas vinculados al rock que usen esta firma, citando a Cosi Powell, Larry Malen, Carter Buford, Matt Sorum y Jimmy Chamberlain. Podríamos decir que Yamaha tuvo o tiene más representantes del ambiente del jazz fusion o músicos de sesión como Vinny Colayuta, Steve Gatt, Billy Cobham, David Garibaldi, Elvin Jones y Steve Jordan. En resumen, luego de presentarles la lista de artistas que tuvo cada marca bajo su esponsoreo, me atrevo a armar el siguiente podio totalmente subjetivo. Primero colocaría sin dudas a Ludwig, ya que entre otros, tuvo tres de los bateristas más influyentes de la historia como Bonham, Ringo Starr y Barry Rich, segundo Gretsch, tercero Tama, cuarto DW y quinto Pearl, aclarando que como dije antes, Sonor es a mi parecer la marca que mejores baterías está construyendo en la actualidad. Bueno, acá termina el video de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que es a modo de entretenimiento, y no estoy diciendo que Ludwig es mejor que las otras marcas, ya que simplemente me baso en los distintos bateristas consagrados que utilizaron sus baterías. Y en la caja de los comentarios me gustaría saber si acertaron o qué piensan de este podio que hice. Si les interesa que haga el mismo video pero con la marca de los platillos, háganmelo saber también acá abajo en la caja de los comentarios, que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción de este video como siempre van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram, les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!